En el corregimiento de Puerto Oculto, jurisdicción del municipio de San Martín, sur del Cesar, un joven de 25 años que respondía al nombre de Holmer Yesí Vázquez, se autoeliminó por causas desconocidas. Por razones que aún se desconocen, Holmer Yesí Vázquez Centeno, de 25 años, puso fin a su vida mediante la modalidad de ahorcamiento la tarde del pasado lunes en el corregimiento de Puerto Oculto, municipio de San Martín, sur del Cesar. Vázquez Centeno era natural de dicho corregimiento, estudiante de la Universidad Popular del Cesar y aspiró al consejo en las pasadas elecciones por el Partido Conservador Colombiano. Vázquez Centeno era conocido como un joven alegre y participativo en todas las actividades en esa zona, donde hay consternación y dolor por esta inesperada partida, cuyas causas son desconocidas por parientes y amigos. El joven fue localizado sin vida dentro de su residencia. Fue realizada la inspección técnica del cadáver y trasladado a medicina legal. ¿Sabías que enviando tus giros por Supergiros, además de ahorrar tiempo, dinero y desplazamientos innecesarios, puedes ganarte el valor de tu giro? ¡Sí! ¡Con el Supergiro ganador! Visita tu punto Supergiros más cercano y gana el valor de tu giro. ¿Para qué giros? ¡Cuando hay Supergiros! Colaborador autorizado. Vigilado Mintic.